Bueno chicos, ¿empezamos el circuito? Venga, preparados, listos, a ver cómo nos sale de bien. Venga, por la rayita amarilla, con cuidado. Regresamos a la cartuja baja, donde siguen trabajando en su proyecto de movimiento, pero esta vez en los pasillos. En los pasillos tenemos el suelo dibujado con un montón de signos, de símbolos, dibujos, rayas, que tienen la finalidad de que los niños, cuando pasan por ahí, vayan realizando ejercicios sin darse cuenta. Tienen unas rayas que hacen unos dibujos, ellos van siguiendo las rayas, poniendo un pie delante del otro, fomentando el equilibrio, luego pues tienen puntos en los que tienen que saltar. Es muy divertido, es muy divertido. Primero tenemos que saltar por esas lunitas, después para ir al baño tenemos que saltar pata coja, pata coja, con los dos pies, después la pata coja, con los dos pies y la pata coja, y después por esos puntitos y pasar ese circuito de ahí. ¿Qué te toca? Me llamo Ardian y ya está. Cosas de clase. Cosas de clase. Nos parece una buena idea el que estuviera dibujado así, porque ellos lo aprovechan en cualquier momento. Les incita a moverse sin que tú los obligues. Es al revés, ahí perfecto. Ven, y ahora de camino a la clase del tato, despacito. ¿Y le hola a tu hermano? Sí, ¿no? Hola. Ay, los abrazos. En este cole abrazamos mucho. Ya no solo los pequeños, también los mayores se siguen abrazando o vienen a abrazarnos a los profesores en cualquier momento. Como es un centro muy pequeño y los niños se conocen todos, los profesores llevamos muchos años, la mayor parte en el colegio, y estamos como una pequeña familia, pues la verdad es que sí que nos da lugar a hacer muchas actividades en las que nos relacionamos unos con otros. Los mayores preparan un trabajo, enseguida llaman a los pequeños y dicen, oye, ¿por qué no subís a nuestra clase y os enseñamos lo que hemos aprendido? Y vamos. Es hora de salir al recreo y en el colegio Ángeles Coriaza, los más pequeños, van motorizados. En el recreo tenemos un montón de motos que han aportado las familias y surgió a raíz del problema que Lucas, uno de los niños del cole, ha tenido una enfermedad sobrevenida en la que él en un principio apenas podía mover y ahora, aunque se ha recuperado bastante, no puede correr y no puede hacer actividades físicas duras de movimiento porque le perjudica su cadera. Y entonces la manera que vimos de que él pudiera jugar a gusto en el recreo y relacionarse bien con sus compañeros fue comprarle un reciclo a Lucas y para que no fuera el único niño que fuera en bici por el recreo, pues traer bicis y motos y tal para que todo el mundo pudiera circular con ruedas por el patio. ¡Aquí se habla! ¡Está para listos ya! Tengo tres años Yo soy el más rápido de todos Además, con todo esto estamos fomentando el movimiento y el equilibrio y la coordinación que supone el manejar estos aparatos, que son, pues bueno, los chicos ahí están trabajando lo que queremos que trabajen. ¿Qué es la vida? No es... es esta. Pues no lo sé. Se ha caído. Se ha tirado. ¿Se ha tirado? Sí, yo la he visto. Yo me he ponido gordo pa' que no me caiga. Me llamo Marina. Tengo una moto rosa, amarilla y roja y azul. Yo tenía una roja, pero se la he regalado al oso y al oso me ha regalado otra. Ya, ya, un beso. Uno, dos, tres... Para activar el cerebro y estimular el aprendizaje, el Colegio Ángeles Coriaza ha desarrollado un proyecto de innovación basado en el movimiento. El primer momento que tenemos en el desarrollo del horario escolar es el acróstico positivo, de activo, de centrado y de energético. Y entonces es dedicar un momento en las sesiones al calentamiento. ¡Saltamos, soltamos y se va! Hoy no habría ningún deporte de competición que se plantease. Una competición sin dedicar un tiempo importante a calentar. Pues nosotros dedicamos un tiempo significativo a calentar. Tres, dos, uno, ¡soltamos! Pazes son los ejercicios que hacemos. Hay que seguir a la profesora y hacerlo igual que ella. Sirve para recoger fuerzas. A mí me gusta el de la cigüeña. ¡Sí! El proyecto de centro lo desarrollamos en el entorno del movimiento porque somos conscientes, nos creemos, que el movimiento está detrás de la construcción del pensamiento. Un niño que tenga dificultades, que a la hora de andar, fundamentalmente, tenga dificultades de cruzar, va a ser un niño que puede tener dificultades en el desarrollo escolar. Entonces, trabajando el movimiento, buscamos la corrección de esa dificultad. Entonces, el movimiento se convierte en algo síntoma y en algo terapia. Un proyecto que integre el movimiento como base del aprendizaje tiene en la educación física un aliado de primera división. Para empezar, porque es la materia relacionada con el movimiento que más horas lleva en el proceso de trabajo en clase. Hay que tener en cuenta también que no vendemos la moto, ¿esta es la panacea? Y dices, no, esta es la magia que nosotros como maestros desde la escuela podemos hacer porque nos lo creemos, cuando más tú puedes vender una mercancía en un envoltorio tan bonito que tanto les gusta como es el tema, pues eso, pues de la música, de la educación física, pues lo cierto es que tenemos la puerta de entrada, la tenemos abierta. Cada curso tiene dos sesiones de 45 minutos para desarrollar lo que llamamos proyecto de centro. Y una de estas sesiones la dedicamos a la danza. Bailo bastante normal, no bailo muy bien ni muy mal. Es súper chulo hacer este proyecto y me gusta mucho por eso, porque es muy chulo. Llevamos la pulsación con el pie. Un, un, un. A ellos les encanta bailar porque es que además tiene un valor importante. Al principio costaba más. Al principio diríamos que cada danza igual nos costaba tres sesiones aprenderla. Y ahora vamos ya dos sesiones, una sesión. Me están metiendo en un problema de primera división porque voy a terminar haciendo... Aprendemos a bailar, a hacer cosas en equis... Bueno, no mucho, pero... Tenemos más compañerismo, más coordinación, etc. Tacón punta, tacón punta, un, dos, tres y media vuelta. ¡La danza mola! Venga, vamos con el tacón punta. Esto lleva una dificultad porque además de bailar tenemos que ganar. Habitualmente nos ponemos en parejas, nos damos la mano, nos ponemos de los hombros y damos vueltas así bailando. Tomás, nuestro profesor, nos dice cuántos pulsos son, cuál es la palabra mágica, el número. Pero que también, aunque a veces nos suelte charlas de otras cosas, nos hace aprender muchas cosas más. Somos buenas bailarinas porque bailamos mucho. Ese trabajo colectivo, ese trabajo de risa, esa complicidad que tienen unos con otros, son momentos de fiesta. Momentos de fiesta bien invertidos. Habrá gente que estará pensando, menuda patochada, a esto dedican el tiempo. Y dices, no, esto es una inversión, esto no es un gasto, esto es una inversión. ¿Qué recursos le damos al niño para que el trabajo que luego él tenga que desarrollar lo haga en las mejores condiciones? Pues es lo que hacemos en el cole a través del movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!